Chubiritas Chubiritas y ese pasito Chuta un pasito Chuta un pasito tu rey vas a Thoughtamax ¿Quién es? ¡Lonescuba! Esa chuelita y otra chuelita Esa chuelita ¡Viva! ¡Viva, Brasil! ¡Viva! ¡Viva, Brasil! ¡Viva, Brasil! ¡Gracias! 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 Murión ¡Mogimos chulSON! ¡Siema! No hay movimientos Abró ¡Vamos! 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 ¡Muy bien, por supuesto! ¡Fiesta más grande, una maravillosa presentación! ¡Una presentación extraordinaria de Santo Tomás y Pibildas! ¡Fiesta más grande, una acertadora que confiera a la comunidad que concebido a sus vecinos! ¡Viva Y Pibildas Holala! ¡Fiesta más grande, una shiny y gaya! ¡Viva Y Pibildas Holala! y y Y este era el día Olvidado Olvidado Por Vigil Arriba corazones Arriba corazones Gracias Y a la despedida O se acaba A la despedida Los amigos Jorjito Chávez en la Madonida Y en la Corrioma Alberto Villafuerte Y a la voz original María Isabel Carrillo Tanculo Cávez en la Côtex A la Orgrima Tался Luis Randy La Gracias por ver el video.